La novia de Drake publicó esta historia que han resubido o han publicado recién el álbum de Telegraph. La han puesto hace como 5 minutos de lo que estoy grabando esta, así que... Es bastante nueva esta noticia. Lo ha sacado en Spotify, Apple Music, YouTube, Play Music, Amazon Music y Deezer. Ya está disponible a YouTube, así que también en Spotify está ahí la playlist. Y en YouTube está como en el canal DrakeVelTema que te dejaré en la descripción todos los enlaces. Vayan a verlo, ya lo está disponible. En el álbum de Telegraph ya está publicado. Y aquí estarán viendo la historia, los screenshots de Spotify y YouTube. No solamente Drake saqué otra cosa más. Como historia algo, lo pondré y saca algo, no sé. Alexa, reproduce el álbum Telegraph de DrakeVel. Reproduciendo Telegraph de DrakeVel en Spotify. Son 5 minutos a las 5 que ha publicado la novia de Drake, así que... A esperar. Hasta luego.